El video que vamos a presentar en el día de hoy es el primero de varios videos que vamos a ir subiendo al canal donde vamos a ir introduciendo la electrónica vehicular, o sea que vamos a ir introduciendo en nuestro canal de electrónica y reparaciones las reparaciones, valga la redundancia, de módulos electrónicos computadoras relacionados a la electrónica vehicular los invito a suscribirse al canal, viene buen contenido, no olviden suscribirse, dejar un like, no les cuesta nada y me ayudan un montón a mi y si puedes compartir estos videos que van a subirse nuevos en el canal, les agradecería un montón nos vemos y espero que les guste este video muy bien, acá tenemos una bomba de inyección que la traemos acá para reparar en este caso el defecto más común que tienen estas bombas es que se le rompen estas dos piezas que tenemos acá que son los transistores, vamos a verlos en el microscopio mejor para que se pueda ver en este caso tenemos un transistor y tenemos otro esta bomba trae dos transistores ¿qué pasa con esto? pasa algo muy interesante en este caso tenemos base, emisor y el colector es el que lleva las dos patas y en el otro caso, como pueden ver, este transistor tiene esta pata, estas dos patas que van unidas acá y esta, en este caso tenemos un solo colector, en este caso el emisor serían estos dos cablecitos perfecto, vamos a hacer la medición, acá yo ya quite como tipo esta silicona viscosa que hay acá y vamos a hacer la medición para ver si los transistores están bien ponemos en diodo y acá medimos entre base y colector y como pueden ver de ahí en corto vamos a poner bien de ahí en corto cuando ponemos, o sea, entre base y emisor, entre base y colector tenemos que dar corto también o sea que este transistor está malo vamos a medir el otro por curiosidad tenemos la base acá y el emisor como pueden ver da un valor y cuando medimos el colector da el valor del diodo o sea, de la unión o sea que este transistor estaría bien en este caso el transistor que está malo sería este este transistor lo vamos a sustituir por un MOSFET un K3225 y vamos a ver cómo se hace muy bien, en este caso para quitar este transistor o sea, sustituir esto como ven esto es prácticamente no se puede quitar nada está montado ahí lo que se hace es lo siguiente se empiezan a quitar estas patas y se retira ahí estamos retirando nos falta esta chiquita de acá y ahí es necesario retirarla todo tener mucho cuidado esta es una placa muy sensible trabajarla con sumo cuidado y aquí estamos quitando y ahí quitamos este vamos a quitar los otros ya removimos acá vamos a retirar esto removemos esto y nos falta la otra patita ahí está muy bien y ahí ya quitamos las patas tenemos que quitar esta también que nos quedó vamos a quitar las otras de acá de la placa estas ya son más fáciles como ven ya acá nos quedó ahora lo que debemos hacer es limpiar esto con algún alcohol o algo para quitar toda la resina viscosa esa que tenemos ahí y poder colocar el transistor de sustitución que vamos a poner que vamos a limpiar la tenemos ya para limpiar es necesario dejar bien limpia esta parte de acá porque acá es donde va se va a colocar una silicona para que disipe la temperatura que va a agarrar el transistor que vamos a poner el motor ahí ya nos quedó limpia muy bien y lo que procedería ahora sería echar la silicona de temperatura acá y hacer la conexión bien acá lo que tenemos que hacer primero que todo es resoldar estos puntos donde vamos a poner los cables del transistor ya que yo resolde uno vamos a ir resoldando el otro con mucho cuidado mucha paciencia ahí ya agarró y vamos a resoldar el otro vamos a tratar de vamos a limpiar vamos a limpiar una raspadita pequeña nada más una raspadita pequeña nada más y ahí ya nos quedó resuelto vamos a arreglar este ahí nos quedó perfecto vamos a echar la silicona que la silicona va en esta área que está bien si quieren limpien super y vamos a poner la silicona vamos a poner la silicona un poquito y ya con esa parita lo que tendríamos que hacer ahora es el transistor colocado bien y eso ya habría que esperar a que seque bien cuando seque volvemos con el video ahora lo que vamos a hacer es soldar las terminales del transistor este del K3225 a los puntos acá el cuerpo del transistor de este moffet que vendría a ser el colector vendría acá vamos a traerlo vamos a traerlo y lo soldamos vamos a limpiar la punta vamos a ir y vamos a ir y vamos a ir vamos a presionar para abajo un poquito ahí quedó este soldado vamos a soldar lo que vendría a ser a la base y soldamos lo que vendría a ser el emisorador vamos a ayudarlo recomendación hagan este trabajo con cable de barniz para que no deja contacto entre cable y ahí ya nos quedó perfecto vamos a organizar vamos a separar esto para acá aunque sea cable barnizado vamos a separar y ahí ya no quedó haciendo contacto con nada muy bien y así ya nos quedaría listo el integrado o sea el módulo de inyección y quedaría reparado solamente faltaría ponerle su tapa y ya quedaría listo muy bien gracias 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 gracias